Compañeros televidentes de HSH Televisión Digital, las cámaras de este medio de comunicación se han trasladado hasta la colonia Guanacaste, en esta ciudad de Lanchito, para conocer los problemas que tienen los habitantes en esta zona, después de los huracanes Eta e Iota, donde solicitan a las autoridades que les puedan ayudar. Les invitamos a que vean nuestro siguiente reportaje. Los habitantes de la colonia Guanacaste, en la ciudad de Lanchito, se muestran preocupados. A raíz del famoso Sanjón, después de la tormenta Eta e Iota, han tenido serios problemas, específicamente a las orillas de su vivienda y algunos daños. Sí, los dejan comunicables, miren cómo estamos ahorita. Vale que uno pasa por allá abajo, hay un puente, pero si no, aquí no tuviéramos comunicación con las pulperías del otro lado. Es problemático aquí. ¿Las autoridades no han llegado? No han llegado, no han llegado. Aquí no ha venido nadie a tomar, a hacer tomas, ni a ver los problemas que hay de la situación que tenemos. Y miren, aquí está preocupado todo el mundo porque se puede llevar las casitas en una de esas. Pero tal vez en una de esas se coopera. O sea que aparte de los daños que han tenido ustedes, acá en las viviendas han quedado incomunicados. Incomunicados porque no hay pasada para allá. ¿Para qué colonia? Para allá la residencial, la número uno. ¿Residencial Plaza? Sí. ¿Universitaria número uno? Número uno, la número dos queda allá, pero aquella queda para allá. Aquí es donde uno va a comprar sus cosas y hay costos porque con Sanjones ahí. ¿Han tenido serios problemas? Me dicen que hay personas que han caído ahí en ese... Sí, sí. Hay varios que se han escapado a matar ahí en carro y en moto porque no saben que hay ese problema que se derrumbó el puente. Entonces es problemático. Tal vez las autoridades municipales ponen la mano porque entonces uno... aquí es un problema porque en la noche tal vez viene una persona y no se fija y ¡bum! Se mata ahí. Entonces no hay paso, definitivamente. No, no hay paso, no hay paso. Tienen que bajar allá por abajo. ¿Colo a pie? Colo a pie. Pero es peligroso y así como mi viejito es problemático porque mi viejito de hasta un 90 años... Tengo que irlo a... ¿No puede pasar por ahí? No puede pasar por ahí. Tengo que irlo a dejar yo por allá, dar la vuelta porque si no, pobre anciano, o a cualquier persona, ahí se resbala, se mata. Sin embargo, ustedes ya han puesto, ¿verdad?, en conocimiento a las autoridades, pero sin embargo no han llegado. No, no han llegado. Así que no, aquí no se ha asomado nadie. Aquí estamos, aquí estamos yo en todo. Y a la vez preocupado con estas pocas lluvias que están caiendo ahorita, ya vemos que este famoso Sanjón ya ha agarrado fuerza nuevamente. Sí, sí, aquí está peligroso más bien. Mire cómo va labrando ya nosotros, ya aquí ya viene quedando. ¿Cuántas casas están en peligro aquí? Taquea, Doña Mabra, está la de mi hermana, está esta de nosotros y así varias casas hay así que están en problemas. De esta manera les presentamos este reportaje desde la colonia Guanacaste en la ciudad de Olanchito. Ciudad Cívica de Honduras, donde los habitantes aún continúan a la espera de las ayudas de las autoridades para que les puedan ayudar en lo que es el famoso Sanjón. Elvin Llanes, Rodra Costa, con esto regresamos hasta los estudios en Tegucigalpa.